Mientras muchos famosos se preparan para la vuelta al cole, Blanca Romero sigue compartiendo instantáneas de las especiales vacaciones que ha disfrutado en México junto a sus dos hijos, Lucía y Martín. Baños de sol, chapuzones en la orilla del mar, paradisíacos paisajes. Blanca y su hija mayor, Lucía Rivera, han vuelto a servirse de las redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores de los momentos irrepetibles que están disfrutando, desde hace seis días que comenzara su viaje. A pesar de que cada una ha imprimido su propio carácter en las instantáneas que han publicado durante sus días de descanso, existe un denominador común, además de Frida Kahlo, sus imágenes en bikini. Aunque, en el caso de Lucía, la mayor parte de sus fotografías en traje de baño son posadas y las de Blanca parecen tomadas desde una perspectiva más espontánea, lo cierto es que madre e hija lucen una figura espectacular en el dos piezas. Una realidad que convierte en casi inevitables las comparaciones. Madre e hija han lucido varios bikinis durante su estancia al otro lado del charco. Blanca escogía dos modelos en negro, uno van de au con un detalle bordado en la parte superior y otro clásico de triángulo. Por su parte, Lucía ha presumido de su espectacular figura con dos modelos también muy diferentes, uno de ellos en color blanco y print floral y otro con la parte superior en rosa brillo. Como no podía ser de otra manera, los comentarios de los followers no se han hecho esperar y, curiosamente, en ambos casos, son numerosos los halagos para ambas. Si en el perfil de Blanca se pueden leer piropos como, «Estás estupenda, qué cuerpazo tienes» o «Pibonazo», los admiradores de su hija mayor no se quedan atrás y dedican a la joven modelo halagos del tipo, «Qué guapa» o cuerpazo. Los mismos piropos para dos mujeres de dos generaciones muy diferentes, separadas ni más ni menos que por 22 años. Aunque Blanca ha dejado de lado sus apariciones en las pasarelas y también ha probado suerte en el mundo de la música y la interpretación, sigue trabajando puntualmente en campañas publicitarias para firmas de belleza o de moda. Por su parte, Lucía se está haciendo un importante hueco como modelo y tiene frente a sus ojos una prometedora carrera en el mundo de la moda. Usuaria de las redes sociales, hemos descubierto, gracias a los comentarios que comparte con sus fans, que Lucía tiene previsto abrir su próximo canal de YouTube para el próximo mes de noviembre. Una gran novedad que, como ella misma asegura, se está haciendo esperar como todo lo bueno.